Al enterarme de la decisión del Honorable Consejo de otorgarme el reconocimiento, decidí aceptarlo, no porque esté convencido de que lo merezca, sino porque no podía desairar a quienes al proponerme, al votar y al decidir otorgármelo, pensaron que podía merecerlo. Sin embargo, mis eventuales méritos son escasos comparados con el doble honor que dicho otorgamiento implica. No obstante la sorprendente decisión, pienso que quienes me propusieron lanzaron una botella al mar y con generosidad que siempre agradeceré, confiando principalmente en el prestigio intelectual y académico de los proponentes, más que mis precarias prendas, la recogieron quienes votaron y decidieron otorgarme el reconocimiento propuesto. El presente reconocimiento honorífico se le confiere por su eminente trayectoria académica, su contribución al desarrollo de las ciencias sociales y a la comprensión de los problemas actuales de la sociedad. Zacatecas, Zacatecas, a los siete días del mes de febrero de 2017, Antonio González Hernández Rector, Hans Hiram Pacheco García, coordinador de la presidencia policial, y Rubén Ibarra Reyes, secretario general. ¡Gracias!